¿Cuándo pensaste, desde cuándo concebiste la idea de hacer un libro sobre una investigación sobre la Iglesia y el poder de la Argentina? No, cuando Chilingo me dijo que la jerarquía eclesiástica había aprobado el método de tirar las personas al mar y que cuando ellos volvían de hacer esa tarea siniestra y se sentían mal, los capellanes militares los confortaban con parábolas bíblicas sobre la separación de la cizaña del trigo. Ahí decidí que tenía que investigar eso. Y entonces retomé un tema que tenía hace mucho tiempo iniciado, que era el campo de concentración que funcionó en una propiedad del Arzobispado de Buenos Aires, en el Tigre, en las afueras de la capital. ¿Un campo de concentración? Lo dijiste muy rápido. Un campo de concentración que funcionó en el lugar de descanso del Arzobispado de Buenos Aires, en el Tigre, un lugar que se llamaba El Silencio. El Silencio. Bueno, va a tener un libro. Cuando vino la Comisión de Derechos Humanos de la OEA para que no encontraran lo que se había denunciado de allí, levantaron el campo de concentración y llevaron 60 presos a esa propiedad del Arzobispado. Sí. Y ese fue el libro El Silencio que escribí. Sí. Ahora, para escribir El Silencio, para poder entender cómo era posible que una institución dedicada explícitamente a hacer el bien participara de esa manera en el mal absoluto, tuve que empezar a investigar cosas que nunca se me había ocurrido que iba a investigar, remontándome cada vez más hacia atrás, y no solo a la Argentina, porque la Iglesia es una institución universal y biblinaria. Perdón, ¿cuántos tenés publicado hasta ahora? Este, primero. Cristo vence. Cristo vence. De Roca Perón. Derroca Perón, después el segundo es la violencia evangélica, el derrocamiento de Perón al Cordobazo, y el tercero, que es el que tenés en las manos. Vigilia de armas. Es vigilia de armas, que va desde el Cordobazo hasta la medianoche del 23 de marzo de 1976. Hasta el golpe. Que es el periodo de más grandes contradicciones de la Iglesia, porque hay una jerarquía eclesiástica muy próxima al poder, pero al mismo tiempo hay un movimiento muy poderoso de sacerdotes y de varios obispos del tercer mundo que participan activamente en las luchas populares.